Buenas tardes. Bueno, pues ha llegado el momento de la verdad. Cuando me llamaron del colegio para hablarme, nada menos que por mi trayectoria me iban a dar un galardón, yo no me lo creía. Yo decía, pero bueno, si mi trayectoria ha sido tan normalita y tan corriente. Pero bueno, cuando leí el programa ya lo entendí todo, porque el galardón llevaba el nombre de Ana Hernando. Mi querida compañera Ana Hernando. Gracias. 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 Gracias.